Bueno, Victoria Zorraquim está con nosotros, también vamos a hablar de, obviamente, de su libro, de Esperanza en la Escuela, que lo ha traído acá, está orgullosa, es su primer libro. Sí, estoy más que orgullosa, tengo muchas ganas que muchos docentes lo lean y tengamos interesantes intercambios. Sí, ojalá sea motivado. A mí me da ganas de leerlo para motivar, estoy un poco desesperanzada con la educación, entonces digo, bueno, vamos a ir, vamos a leer, y ahí por ahí repunta un poco el ánimo. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Analicemos un poquito primero, antes de ir a los otros temas, si te parece la situación del conflicto docente, conflicto, allá acá lo decía María Eugenia Vidal, dice el conflicto no es con los docentes, es con algunos sindicatos, ¿qué apreciación tenés vos de esto? Sí, obviamente la misma que la gobernadora, yo estoy muy contenta de las conversaciones que están teniendo la gobernación y el ministro Sánchezín y los ministros de la provincia con los gremios, ¿a dónde quieren llevar la conversación? Me parece que eso es lo interesante, creo que podemos discutir salario, pero hay muchas otras cosas para discutir, hay muchas otras cosas para mejorar en relación a los docentes y la escuela, y creo que hay que llevar las conversaciones por ese camino. Creo que obviamente los salarios son insuficientes, no solo los de los docentes, sino los de muchas áreas de nuestra situación nacional y provincial, pero creo que se han hecho grandes logros por los docentes, y creo que sobre todo tener una gobernadora hablando de primera mano de educación, hablando de los datos de las escuelas, queriéndose involucrar en la vida de cada escuela, de cada docente, me parece que habla a las claras de la importancia que le quieren dar al tema, y eso es lo valioso. Victoria, ¿cómo se va a destrabar esto? ¿Cómo crees que se va a destrabar? Porque estamos a mitad de año, por lo menos la cuestión salarial, ¿no? No se destraba, los docentes tienen todavía sus salarios viejos, con precios nuevos, está muy difícil de llegar a un acuerdo por lo que pide uno y lo que puede ofrecer el otro, ¿cómo crees que se va a destrabar? No, obviamente, como dicen ellos, con diálogo, con conversaciones, creo que los gremios tienen que poder mirarse un poquito para adentro y decir, bueno, qué queremos poner en la mesa, o sea, les han ofrecido cosas como el presentismo, que yo creo que es fundamental volver a hablarlo, cosas como la capacitación docente dentro de la negociación, que me parece absolutamente fundamental volver a conversarlo, o sea, creo que no es que no hay voluntad, hay voluntad, pero bueno, capaz que los ejes de diálogo no son los que los gremios han tenido históricamente, pero bueno, creo que despacito las partes se van a ir acercando. Mientras tanto, obviamente que el paro de ayer fue contundente por el tema transporte, de todas maneras yo recorrí distintos lugares de la provincia ayer y la verdad es que vi muchas escuelas en funcionamiento, me da siempre mucha pena que todo dependa de si puedo llegar con el transporte a la escuela o no puedo llegar, pero la verdad es que recorrí distintas rutas y vi escuelas rurales abiertas con docentes haciéndolas funcionar, lo cual también me llenó de ilusión, pero bueno, es verdad que si no hay transporte es muy difícil que los chicos lleguen a la escuela, ¿no? Pero bueno, más allá del paro de ayer, creo que en muchos otros paros muchísimos docentes trabajaron y tuvieron a sus escuelas abiertas, lo cual también habla muy bien de esto, de la esperanza que tenemos en la escuela. Así que... ¿Van a trabajar, Victoria, por miedo a no cobrar el presentismo porque no les alcanza el salario? ¿Van a trabajar porque realmente quieren hacer un esfuerzo y no están de acuerdo con los gremios o los sindicatos que adhieren al paro? ¿Por qué crees que realmente en profundidad van a trabajar? Bueno, creo que hay una mezcla de todo eso, seguramente que habrá algunos que tengan miedo o que piensen que les van a descontar, seguramente que sí, que eso pueda pasar, pero también creo que hacia el interior de las escuelas yo sigo viendo mucho convencimiento, muchos docentes que verdaderamente quieren cambiar la realidad, muchos docentes que saben la importancia que tiene para ese alumno ir a la escuela y que perderse un día de clase no es cualquier cosa y que tenemos que conseguir otros modos de negociar en vez de parar, porque tenemos que conseguir otros canales, otros carriles de hacer escuchar las voces de los que no están contentos. Igual este año fue distinto, ¿no? Porque hay otros años que las clases directamente no comenzaban y teníamos 30 días, era como una cosa eterna, desesperante. Y este año volvieron bastante rápido las aulas y están haciendo como paros más espaciados, ¿no? Sí, por eso te digo que... Como digamos, hacemos un día, están tratando de tener a los chicos en el aula. Sí, creo que sí y creo que eso va despacito, va a arrojar resultados. Ahora, perdón, si me voy solamente al salario, después discutimos las otras cosas. Si nos vamos al salario, pese a tener a los chicos en el aula, los sindicatos no han conseguido nada. No, de haber... Bueno, han conseguido el piso que se proponía, pero no lo que ellos quieren, ¿no? Pasa que el piso, digamos, que propuso el gobierno, ya la inflación prácticamente lo ha excedido. Sí, ellos lo asumieron también. Sí, sí, sí lo asumieron. Después, sí, ahora sí entramos en otro tema. ¿Vos creés que el tema del presentismo, la capacitación, las evaluaciones a docentes, creés que eso es lo que frena el diálogo? Es decir, que hay posturas inflexibles por parte de los sindicatos en aceptar estas cuestiones? Sí, yo creo que sí, que hay posturas inflexibles. Y creo que te conté la anécdota, ¿no? Cuando una vez viajé a Estados Unidos y recorrí escuelas, quedé muy impactada, en el libro lo cuento, es una de las anécdotas que cuento, que en la recorrida de escuelas, en cada escuela nos recibía el director, el equipo directivo y el delegado gremial. Y el delegado gremial era el que estaba pendiente de la formación de sus docentes, de la actualización de sus docentes. Entonces, yo estoy convencida que tenemos que cambiar el foco. ¿Viste que cuando, en cualquier conflicto humano, ni hablar entre países, conflictos bélicos, en cualquier tipo de conflicto, cuando lográs cambiar el foco, destrabás el conflicto. Entonces, creo que definitivamente tenemos que hablar de otra cosa para lograr mejorar en las cosas que queremos mejorar. O sea, creo que no existe otro camino y me encantaría escuchar a los gremios, escuchar a delegados gremiales jóvenes trabajando en las escuelas, preocupándose por las cosas que les importan a nuestros alumnos, a los derechos de nuestros alumnos, y que a su vez también pidan mejores sueldos, mejores condiciones laborales, como hace cualquier gremio. Victoria, ayer se analizaba también aquí distintos sindicatos en Tandil, el tema de los equipos técnicos o los equipos de orientación. ¿Qué es lo que se va a modificar? ¿Cuál es el cambio? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que los equipos van a pasar a ser rotatorios. Sí, yo escuché las declaraciones ayer, obviamente me causaron dolor, porque nosotros tenemos que hablar más de los derechos de los alumnos que de los derechos de los docentes. Tenemos que hablar primero de los derechos de los alumnos, tenemos que hablar de un sistema pensado para los alumnos antes que un sistema pensado para los docentes, porque es una cosa, trae a la otra. Si yo pienso en los alumnos, obviamente, automáticamente pienso en los docentes. Y la verdad es que estoy segura que mucha de tu audiencia va a coincidir conmigo que no tienen todos los alumnos iguales derechos si van a una escuela donde no hay equipo de orientación y a una escuela donde sí hay equipo de orientación. La verdad es que la gobernadora ha admitido que no tenemos fondos para tener equipos en todas las escuelas. Lo mismo que ella dice, prefiero reparar las guardias de los hospitales y no mentir diciendo que voy a reparar todos los hospitales cuando no puedo. De alguna manera esto es eso, es decir, ¿a dónde voy a usar los fondos? En fortalecer a los equipos, pero que los equipos sean rotatorios y que cubran todas las escuelas y no solo algunas escuelas, algunos turnos de algunas escuelas. Y la verdad es que creo que al revés, eso va a fortalecer a los equipos, los va a hacer crecer. Creo que ver distintos casos de distintas comunidades va a pasar como en la residencia de los hospitales, que si vos empezás a ver distintos casos de distintas enfermedades, te fortalecés en tu formación. Creo que el tema de residencia aplicado a la carrera docente es algo muy interesante, yo también lo planteo en mi libro. Y creo que todos los que estamos en escuelas hemos visto equipos que no, así como hemos visto equipos maravillosos, que funcionaban codo con codo, con directores y docentes, hemos visto también equipos acobachados en un cuartito, sin funcionar, sin relacionarse con el resto de la escuela, por problemas humanos, con unos, con otros, con un director, con un turno, con un... Entonces creo que esto, al revés, los posiciona en otro lugar y sobre todo piensa en los alumnos. Quiero que todos los alumnos de la provincia tengan la posibilidad de tener un fonaudiólogo, un psicopedagogo, un asistente social, un asistente pedagógico, cuando no, hoy no todos tienen, y de esa manera cubrir todo el territorio. Bueno, están escuchando a María Victoria Zorraquín, quien es directora de Escuelas Rurales y Agrarias del Ministerio de Agroindustria, bueno, es de Tandil. Vamos a hablar de Escuela Agro Lechero, que pasó para la próxima semana, y después en el próximo bloque lo dedicamos todo al libro. Bueno, Escuela Agro Lechero, esto es lo que el año pasado ya les había contado, que es esta iniciativa que hacemos con el Ministerio de Educación de Nación y con el Ministerio de Educación de cada provincia, en este caso de la provincia de Buenos Aires, en una escuela agraria, lo vamos a hacer en la Escuela Granja, ahí dice 27 de junio, pero no, es el martes 3 de julio, vos tenés la placa nueva ahí, Claudio, es el martes 3 de julio, en la Escuela Granja, o sea, en la escuela y en el instituto, la verdad que hemos trabajado más de dos meses con un montón de las fuerzas vivas, la universidad, INTA, INTI, la escuela, el instituto, la municipalidad, la Secretaría de Desarrollo Local, para lograr que realmente el Escuela Agro sea algo que fortalezca a la comunidad. Algo interesante es qué va a pasar durante el día, es una jornada intensiva donde se van a ver todas las innovaciones de la cadena láctea, los asistentes van a ser alumnos, docentes y directivos, una cosa interesante que va a tener este Escuela Agro es que van a venir los alumnos de escuelas técnicas de Tandil, no sólo de la Escuela Granja, que es la que tiene orientación en agro, sino de otras orientaciones, para que pensemos juntos en las innovaciones que necesita el sector lechero, la cadena láctea, porque un alumno que va a metalmecánica o a informática o a electrónica puede ser el que esté descubriendo el nuevo tambo que ahorra energía, la nueva forma de ordenear, la nueva forma de hacer un robot que además beneficie el suelo y el agua. O sea, queremos realmente poner la innovación que está ocurriendo en el agro al servicio, al conocimiento de las escuelas, involucrar a esos alumnos y que vean que en su futuro la cadena láctea asoma como un lugar en donde va a poder haber puesto de trabajo desarrollo de conocimiento, desarrollo de tecnología y creo que es un día muy interesante, la agenda del día está muy nutrida, vienen innovaciones de distintos lugares, de Tandil por supuesto y de la provincia, interviene el clúster lechero, el clúster quesero, como te dije, interviene la universidad, el IAT y la escuela. La verdad que estamos, yo estoy muy motivada, creo que está muy bueno pensar en estos núcleos de conocimiento, repartir conocimiento, volcar conocimiento a muchos y ver qué puede surgir de esa siembra. Bien, Victoria Sorraquín está con nosotros, seguimos charlando después de la pausa, ¿dejamos alguna pregunta? Esperanza en la escuela, quiero saber todo sobre el libro. Seguimos aquí en el desayuno de Tandil Despierta con Victoria Sorraquín, directora de Escuelas Rurales Agrarias del Ministerio de Agroindustria. Victoria, hablamos sobre tu libro, Esperanza en la escuela, ¿ya está en la calle? Ya está en la calle, acá en la librería de Alfa. Ah, muy bien. Ah, qué bueno. Sí, lo pueden ir a comprar. Y la inaugura, digamos, la presentación en Sociedad en Tandil va a ser el jueves que viene, el jueves 5, no este que viene, sino el siguiente, en la Galería Artemio, por supuesto que están todos invitados, la invitación es abierta y gratuita. Y además, Educer está cumpliendo 20 años y ese día también vamos a contar de un concurso que ya se lanzó, que lo hacemos con el municipio de Tandil y con el municipio de Rauch, un concurso para docentes. Mirá qué bueno. Bueno, ¿cómo surge la idea de escribir este libro y qué contiene ahí, aparte de estas anécdotas que recién nos relatabas? Bueno, el libro alterna capítulos teóricos con todo lo que hemos venido diciendo sobre qué tiene que ser la escuela, qué educación necesitamos para hoy, no hablamos del siglo XXI ni del siglo XXII, sino hoy, qué educación necesitamos después de todo esto que ha producido Internet y que realmente es un cambio de paradigma mucho más grande que el descubrimiento de América por Colón. O sea, lo que ha dado vuelta el mundo, la presencia de Internet, como en el libro lo digo, ha minado nuestras vidas, pero además ha ido al centro de la escuela, porque la escuela creía que ella era el centro del conocimiento, creía que ella podía dispensar el conocimiento a los alumnos como si fuera un dispenser que va llenando vasitos, que los alumnos venían sin conocimiento y la escuela se los daba. Y la verdad es que hoy el conocimiento viene por otro lado y hay un montón de voces que dicen, la escuela en las próximas décadas no va a existir más, no tiene sentido la escuela porque el conocimiento viene de otro lado. Y justamente lo que el libro dice es, no es así, tenemos esperanza en la escuela como realmente el lugar donde se va a seguir pasando la antorcha de la cultura a la siguiente generación, pero no una escuela que dispensa conocimiento, sino una escuela que co-crea conocimiento, que orienta el conocimiento, que produce espacios cooperativos mucho más parecidos a cuando una orquesta ensaya o mucho más parecidos a un laboratorio donde hay distintas personas investigando sobre distintas áreas o mucho más parecido a un taller literario donde hay distintas personas escribiendo sobre distintos aspectos para llegar a un objetivo. O sea, a eso se tiene que parecer la escuela, esa es la propuesta del libro. Y bueno, y por ahí la pequeña riqueza que tiene es que algunos capítulos habla una niña en primera persona que se llama Esperanza y que es mi hija cuando tenía 11 años. Mi hija cuando tenía 11 años venía siempre de la escuela y era muy, yo decía, esta es una pedagoga, una pequeña pedagoga viviente porque hablaba mucho sobre lo que hacían sus maestras, esto es bueno, esto no está bueno, con esto aprendés, con esto no aprendés tanto. Con 11 años. Con 11 años. Entonces yo empecé a escribir con la voz de ella y a enriquecer esas cosas que ella me contaba de su maestra con lo que vi hacer en otros cientos de maestros, muchos aquí en Tandil, muchos en escuelas rurales, muchos en escuelas alejadas, que un poco volviendo a lo que decías antes, hacen una tarea extraordinaria. O sea, yo sí creo en los docentes argentinos, yo sí creo en los docentes de la provincia de Buenos Aires, yo sí creo que en cada escuela hay titanes que pueden dar vuelta a la escuela, necesitamos acertar por dónde ayudarlos a trabajar en equipo, lo que el libro propone es un trabajo totalmente en equipo, con la puerta del aula abierta, con alumnos mezclados con un grado y con otro, con docentes trabajando juntos, creo que si volvemos a esto de los equipos de orientación, el libro no habla de los equipos de orientación, pero sí habla de un director, de una directora, que con el docente y el docente de educación física y el de informática, convocan a los padres para ayudarlos a pensar junto con los alumnos cuáles son los caminos para aprender mejor, y creo que eso está ocurriendo. Yo fui el viernes a La Plata a un encuentro sobre los resultados de las pruebas a aprender y digamos lo que la provincia llama el estado de la educación, creo que contar sobre nuestros datos reales es muy bueno, es bueno saber lo que nos pasa, saber en qué estamos andando bien y en qué no estamos andando tan bien. Y ahí escuché un director, un director de una escuela secundaria de Rivera, provincia de Buenos Aires, es una ciudad pequeña, casi La Pampa, yo conozco Rivera porque hay una escuela agraria muy fuerte, muy grande, admiro mucho a su directora, pero esto era de una escuela secundaria común, ese director, y él contó cómo, o sea, tuvieron muy buenos resultados en las pruebas a aprender en matemática, pero él dijo que primero tuvo que trabajar mucho tiempo sobre el clima escolar. Y dijo una frase que yo después me la robé y la verdad que la acuñé, él dijo que en todo este tiempo con mis docentes, cada vez que rescatamos un alumno para la escuela, se agranda un poquito la patria. Y yo creo en eso, el libro transmite eso, creo que los docentes son capaces de agrandar la patria, lo están haciendo, lo están haciendo. Entonces creo que a veces hay que, un poco lo que te decía antes, cambiar el foco de nuestras negociaciones, el foco de nuestros discursos, el foco de nuestras conversaciones, no para rescindir nuestras mejoras salariales que definitivamente creo que tienen que mejorar, como tenemos que mejorar en tantos otros aspectos. Pero sí creo que no es parando que vamos a solucionar, creo que es demostrando los cambios que podemos lograr en nuestros alumnos y en nuestras familias, como realmente vamos a cambiar el mensaje, el discurso. Qué bueno. Y pensé, mientras hablabas, en mucha capacitación, ¿no? Porque para que el docente, si sigue siendo el mismo, pase de esta educación, de tener un dispenser y proporcionar vasitos, a de repente tener una orquesta y organizar toda la información que existe, hace falta mucha capacitación. Hace falta mucha capacitación, pero de vuelta te digo, hoy, esos docentes que hoy están, no me animo a decirte un porcentaje, pero yo te digo que un porcentaje grande, muy alto, con muy poco, con mucho más de qué bien lo estás haciendo. Mira, leí un caso ahora de un municipio, está bien, en Australia, no digo que es directamente comparable, pero el intendente de ese municipio, todos los días, a través de su WhatsApp, les manda un mensaje a los directores de sus escuelas, ¿no? Alentándolos y haciéndoles sentir lo importantes que son, pero no marquetineramente, sino de verdad. Entonces, creo que aliento a los docentes a que mejoren lo que están haciendo en sus aulas, te vuelvo a decir, muchísimo lo están haciendo muy bien, me parece que muchos más que los que no, los aliento por supuesto a leer mi libro, a venir al encuentro, queremos hacer otros encuentros en Tandil y de alguna manera contar lo que dice el libro, escuchar en la voz de alumnos, porque no es solo mi hija la que habla, sino que después me fui animando y poniendo en las voces de sus amigas lo que ellas opinan sobre la escuela y por supuesto la maestra que se llama Silvina o la directora que se llama Mona o el profesor de Educación Física que se llama Yago, no es que son reales, esa parte es literatura, pero en ellos concentré, como te digo, las historias de muchísimos docentes y de lo que les he visto hacer a muchísimos docentes. Entonces, yo creo que sí se puede, creo que es posible, creo que, espero que el libro contribuya a dar ese mensaje, a que esa sea la conversación que necesitamos tener en las aulas. Recordame cuándo y dónde lo presentás acá en Tandil, Victoria. El jueves 5 de julio en la Galería Artemio, en la entrada, por supuesto, que libre y gratuita, a las 18.30, pero además... Marcón y 4 de abril. Marcón y 4 de abril, pero además invítenme los que me estén escuchando a verlo en escuelas, a contar sobre el libro, a llevar el libro y hablar a los docentes, hablar a los padres. El libro tiene una... le da mucha importancia al rol de los padres en la escuela. Hablarle a los alumnos de último año. ¿Vos sabés que apenas, porque apenas se salieron unas 150 copias, recién mañana va a haber más copias del libro, pero gente que lo está leyendo me dice, Victoria, esto despierta vocaciones docentes. ¿Deberías ir a los últimos años de las escuelas a que más alumnos quieran ser docentes? Por supuesto que me animo a hacerlo y si me ayudan creo que podemos hacerlo. Qué bueno. Victoria, gracias como siempre y un placer tenerte por acá. Un placer, gracias a ustedes. Buenos días. En librería Alfa. En Alfa librería lo encuentran. Muy bien. Ahí está Victoria Zorrakin charlando con nosotros.